Tengo que compartir una, digamos, primicia con el público de Dónde se cae el show junto a Edwin Cruz. Esto que tengo en las manos es la segunda parte de la trilogía del autor chino más famoso en el mundo ahora mismo, Xi Xin Liu. Me dicen los muchachos que haga review de libros, pero honestamente entiendo que sería un fracaso en el tráfico de las vistas. Por eso no me motivo. Amén. Señores, ustedes han visto la entrevista que le hizo a los foques al presidente Luis Abinader. Luego vimos la entrevista que se le hizo al doctor Leónel Fernández, expresidente. Cuando yo vi o supe lo de la entrevista de este medio al presidente, en verdad yo esperaba que fuese a los foques con el equipo de Esto No Es Radio. Porque para nadie es un secreto que el staff de Esto No Es Radio, que está José Martínez Brito. José Martínez Brito. ¿Quién está actualmente? José Martínez Brito. Ernesto Jiménez. Ernesto Jiménez. ¿Está en Jone? ¿Está en Jone? Sí, la otra chica que se me dio el nombre siempre. ¿Gaby está ahí todavía? Gabi de Sangles y por supuesto Tolentino, Ramón Tolentino. Bueno. Ah, bueno, y Ariel Santana. Todos esos muchachos tienen un perfil intelectual por la milla mucho más robusto que el equipo con el cual Santiago Matías Salofoque fue a hacer la entrevista al presidente. Ahí estaba Nabil, el doctor Natra. Pero cuidado, cuidado, Sabrina Gómez. Sabrina Gómez es mi hermana, es mi amiga, la quiero muchísimo y tiene mucho en la cesera. Bueno, amén de ella, el resto del equipo usted no puede compararlo con el staff de Esto No Es Radio, que de hecho es una apuesta inteligente porque Santiago Matías buscando emigrar de la mera superficialidad urbana, ¿no? Aunque él no lo admita, pero es así y él lo sabe, pues contrató a estos muchachos para hacer ese programa de la misma manera que contrató al doctor Héctor Guerrero Heredia. Estaba buscando hacer el crossover de lo superficial a un tipo de contenido más elaborado. Ahora bien, estas entrevistas han dejado su fricción en el equipo de Esto No Es Radio. Porque precisamente esos muchachos entendían que ellos eran, en función de su capacidad, los que tenían que hacer esa entrevista. Y aquí aclaro algo. Es evidente que ellos no se van a oponer a que Santiago Matías encabece la entrevista. Porque es el dueño y es el que corta el bacalao, como se dice. Ahora, lo que ellos sí esperaban es que estuviesen compartiendo con Santiago Matías en el mismo espacio-tiempo en donde estaba Luis Abinader. Y la entrevista que se hizo después a Leonel, que fue en el exterior, aún así no dejó, digamos, de pasar su punto. Sobre todo porque recordemos que Leonel, en un momento X, si se quiere, se hizo el chivo loco con una participación que tenía pautada, según dijo Johnny Estrella, en Esto No Es Radio. Pero lo que, digamos, lo que no agradó, el trago amargo, fue la entrevista al presidente Luis Abinader. Ellos entendían que tenían que estar con Santiago Matías a los foques en ese momento. Y eso ha creado desarmonía. Yo no tengo toda la información. No dudo que tú eres más informado que yo. Y de seguro tienes muchos más elementos que yo. A mí me sorprendió no verlos por lo que dices. Y bien pensé en una solución, estilo hoy mismo, cuando meses atrás, a principios de este año específicamente, entrevistaron, todo el staff pudo entrevistar al presidente Luis Abinader, que estaba como en el centro y todo lo demás en los lados. O sea, todo el equipo de comunicadores de hoy mismo pudo tener acceso a preguntarle al presidente. Creo que esa hubiera sido alguna solución, algo parecido. Pero la verdad es que a mí me sorprendió que no estuviese por lo menos dos o tres de las mentes más brillantes de ese programa. Ahí estaba también Pedro Casars, que va ahora una vez a la semana. Que hay muchas personas que critican a Pedro Casars porque es como muy extrovertido. Y eso en República Dominicana tiende, en muchos casos, a irradiar desconfianza. Pero lo cierto es que me parece que Pedro Casars es un, digamos, joven comentarista que tiene un buen cerebro. Yo de trato, yo he tratado varias veces a Pedro Manuel Casars porque soy productor de otros programas, como tú bien sabrás, y bien me pude comunicar con él varias veces. Él es un tipo chévere a nivel de trato. Pero yo muchas veces entiendo que lo que hace Pedro Manuel Casars es un tipo de personaje. Yo no puedo divorciarme de eso. Que él tenga una postura de derecha, yo sí, lo puedo entender. Pero por momentos siento que exagera un poco su posición. Y a veces creo que no le dan una información fidedigna. Y creo que se construyen otras cosas a partir de los elementos que a él le dan. Que le ha surtido efecto y que le ha dado mucho beneficio a nivel de figura, pues ahí están los resultados. Ahora, hay algo que el staff de esto no es radio, no sabe. Algo en lo cual ellos no han podido ver más allá de la curva. Y es que Santiago Matías, de manera inteligente y si se quiere casi hasta aquí brillante, lo que ha hecho es utilizarlos a ellos para lavar su propia imagen. No solo como medio, sino también como talento. Porque cada vez que Santiago Matías se permite ir a esto no es radio y emitir una opinión en la cual el resto del equipo tiene que guardar silencio, porque está hablando el jefe. Ellos no saben, ellos ignoran que simplemente están asistiendo a la, digamos, a la metanoía externa del Santiago Matías, que trata temas triviales y superficiales, al Santiago Matías, que queda visto ante la audiencia como un ente pensante. Un ente pensante porque fue a ese espacio donde se supone que hay muchachos inteligentes y todos tuvieron que guardar silencio, no porque él es el dueño, sino porque lo que él dijo fue tan convincente que ellos no tuvieron argumento para refutarlo. Cada vez que él hace eso, él está haciendo un trabajo de relaciones públicas para sumar puntos y dar el crossover del Santiago. Fíjate que digo Santiago Matías y no a lo foque, porque en la lógica de la comunicación, lo que va más con ese perfil que él quiere construir es Santiago Matías, no a lo foque. Bueno, sí, entonces, dicho como lo has planteado, pues se cometió un error porque la marca a lo foque, entrevistar ya a un presidente, porque no estamos hablando de que es en la época de candidato, estamos hablando ya de un presidente con todo lo que eso implica. Quizás Santiago Matías, en versión, esto no es radio, hubiera sido lo más prudente, lo más inteligente. Sí, me parece interesante eso que dices de él validarse, validarse ante quién. Como ente pensante, como ente pensante. Validarse ante quién, ante un establishment. Y ante la sociedad. Sí, y ante un target que no es el suyo, porque donde él quiere validarse, no es solamente con la sociedad, Aneudis, es con un sector de la sociedad que es el influyente. El sector que manda, creo que ante estos es que se quiere validar, no ante toda la sociedad, porque si vamos a toda la sociedad, si vamos al público que oye a lo foque, que escucha esto no es radio, porque hay otra cosa, el público que escucha esto no es radio, es un lío. Hay gente inteligente, hay gente pensante, pero mucha de la gente que escucha ese programa, digamos que es el pueblo llano, un pueblo llano, que tiene gente inteligente, pero tiene muchas personas, la mayoría, que lo que buscan es sencillamente evadir, esperando la explosión del momento de Ramón Tolentino, esperando alguna barbaridad, esperando algún show, esperando una cierta extensión de esto no es radio. Qué bueno que no se presta para eso, Ernesto Jiménez, por ejemplo. Lo veo que sigue manteniendo su ecuaminidad, su inteligencia, un tipo brillante, un tipo muy agradable, pero... Y muy ingenuo también. Ah, eso yo no lo sé, eso lo dices tú. Claro, una persona que pinta a Zelensky como un emblema de la libertad, tiene que ser una persona embuida de ingenuidad. No sé si él tiene esa directriz, a lo mejor. No sé si tiene esa directriz, pero el juego de poder, como dices tú, que tú eres lo tuyo, el juego de poder, y la geopolítica más bien, la geopolítica no se puede ver con la lógica del bueno y del malo. Con la lógica del bueno y del malo. Y más cuando a alguien lo quieren vender de símbolo. Al símbolo usted tiene que analizarlo. Y en la geopolítica no se viene la idea. Ahora, hay algo en lo cual él trasciende, y yo no tengo problemas ya en la parte final de este comentario con decirlo. Por eso, o sea, digo lo que entiendo que es el mérito, pero es básicamente para tener luego la libertad y el aval de hacer la crítica. Pero mira, a lo fuego que ha hecho todo esto, no solo por lo que te dije, sino porque él detectó un error que cometió Bienvenido Rodríguez. La gente, el dominicano es muy tosco. El dominicano le falta sensibilidad para captar las cosas. Pero Bienvenido Rodríguez llegó a un punto en la Z en el cual, de manera inadvertida o sospechosa o inesperadamente sospechosa, comenzó a ir a hacer análisis o comentarios en la Z. Yo no sé si tú recuerdas esa breve franja de tiempo en la cual Bienvenido bajó a la Z a hacer comentarios, que culminó con una discusión, digamos, apocalíptica con Alvarito Orbelo. ¿A qué se debía que Bienvenido sintió la necesidad de tener que bajar a la cabina a hacer comentarios? Sencillo. Alvarito se le fue de las manos. Exacto. Alvarito creció. Pero eso no es el único caso. Pero no solamente fue Alvarito. Hay otros presentadores. No, no, no solamente él. No hablo solamente de la Z. Hay otros medios donde grandes comunicadores se le van de las manos a los dueños. Entonces, a él se le ocurrió la brillante y loca idea de Bienvenido, de suplantar a Alvarito. Pero fue dos o tres veces y se dio cuenta como que no. No, para esto yo lo doy. Claro. Alofoque se quedó con eso. Alofoque no quiere que se repita ese error de Bienvenido. Y por eso procura, en un punto X, ser él esa figura, de manera que él no dependa de otro. Honestamente, yo no escucho mucho. Esto no es radio. No lo veo tanto. Pero es inevitable, porque uno está hablando de Santiago Matías. Santiago Matías es un tipo influyente y es un tipo brillante y conoce muy bien el tema de los algoritmos. Yo digo, como nadie en República Dominicana. Pero tengo mucho tiempo, que no lo veo, en el programa Esto no es radio, porque inevitablemente tú vas a una pelicuería, tú vas a un sitio y hay gente que lo está escuchando. Te montas en un Uber, como es mi caso, y veo personas que están observando el programa de Santiago Matías, o sea, su producción, esto no es radio, es de su emisora. Entonces, yo tengo mucho tiempo que no lo veo. Creo que no va a tener ese problema. Todos ahí los respetan. Saben que él es el dueño. Bienvenido, Rodríguez. Y la verdad es que, bienvenido, Rodríguez, frente a Santiago Matías, no quiero que me malinterpreten. Bueno, pero lo voy a decir. Santiago Matías tiene como comunicador más talento. Qué bienvenido. Claro que sí. Entonces, creo que ahí no va a tener ningún, no va a tener ese inconveniente. Todos ahí saben quién es el jefe. Ya, o sea, ahí no hay ningún problema. Hay alguien que tiene ese perfil que puede ser como más combativo, y hasta lo sabe, que es mi hermano y amigo José Martínez Brito. En síntesis, fricción en el equipo de Esto No Es Radio, porque entendía que esa entrevista que se le hizo al presidente Luis Abinader, Santiago Matías, tenía que ir acompañado de ese equipo, y no del equipo original de Arofoque Radio Show. Pero lo que ellos han estado ignorando todo este tiempo es que ellos son, digamos, el trampolín, o más bien el mecanismo que procura utilizar Santiago Matías para terminar vendiéndose como una figura capaz de emitir comentarios de peso, llegando con esto a su vez a ser influyente en ese ámbito. Te quería preguntar, no sé si tú lo puedes incluir ahí, espérate, no sé si tú lo puedes incluir, que yo te voy a preguntar lo siguiente. ¿Y tú crees que se va a producir un éxodo de talento de Esto No Es Radio a otro medio, tipo Sol de la Mañana, cuando salieron de la Z101? No necesariamente por un descontento con Arofoque, sino más bien por una lluvia de ofertas que se den un punto X, que nunca falta eso, una lluvia de ofertas, en la cual se utilice un descontento como pretexto para emigrar. Así de simple. Pero no sería la primera vez que pasa. Siempre que quiere comprar un talento X, se aprovecha de alguna situación de descontento para... lo ha hecho todo el mundo en este medio y Arofoque le tocará en su momento enfrentar su guerra de papeletas.